Veamos la historia, a este hombre le llevan su motor, el ensanche Bermúdez, miren la carita, miren la carita, él está haciendo la denuncia, veamos. Hermano, la forma que te roban tu motor, ¿cómo fue? De frente de la casa, se lo llevan arrastrado y lo sacaron. ¿Dónde fue esto? En el Bermúdez, yo no tengo con mucho conocimiento, ¿cómo se llama la calle? ¿La 7? La calle 17, en la avenida, ahí estábamos dentro de la casa, haciendo pipí, que nos venía desmontado del motor y eso, veamos, acabamos de llegar. No acabamos de llegar porque ya ha pasado, me ha pasado como dos horas casi ya. Estaban haciéndole algo a mi mamá dentro de la casa y dejamos el motor parqueado, con un trancado, que por cierto se lo arrastraron con todo y cuando volvimos a salir, no estaba el motor. Yo lo que digo, que ellos hay una cámara de 911, que sale frente a frente y donde sacaron el motor, que ellos tienen que chequear y verificar para ver y darle seguimiento a eso, en este caso. ¿El motor y tuyo qué marca es? Un gato rojo. 200. ¿En cuándo está valorado ese motor? En 81. ¿81 mil pesos? ¿Es fia, o ya lo habían pagado? Fia, o todavía no se ha pagado. ¿No se ha pagado? Se debe 60 todavía. Todito hay dinero. Ok. ¿Lo que tú quieras hacerle un llamado entonces a la cámara de 911? Claro, que le dé seguimiento a eso, para que eso verifiquen y lleguen al punto débil. ¿Eso estaba solitario en ese momento por ahí? Ellos esperaron, parece que fuera todo el mundo porque así un mito fue. La cámara de colmado calta, un baja, que baja hasta la mitad de la calle. Da la vuelta. Con un caco negro, un abrigo negro, da la vuelta. Lo tumban también con ese motor. Automecánica, el secre, el secreón del que más sale vehículo moderno, el secreón.